Vale, pues hoy estamos aquí con Miguel Gorriz y lo primero es darte las gracias por que haya aceptado mi invitación al podcast porque llevaba además mucho tiempo buscando a alguien que nos hablase sobre deporte de resistencia, me lo habían pedido mucho en los comentarios y ya te tenemos aquí para ello, así que seguro que la gente tiene mucha esperanza de depositar en ti. Y lo segundo es que a mí no me gusta ser yo quien presente a los invitados porque en realidad os conozco prácticamente de los minutos que hablamos antes de las entrevistas, a muchos, así que preséntate, cuéntanos un poco tu historia y qué te ha traído por aquí. Nada, lo primero es darte las gracias a ti por haberme invitado a poder hablar de un tema que me gusta bastante, pedir disculpas también porque hemos tenido que retrasarlo durante un tiempo desde que te pusiste en contacto conmigo como para poder grabar y nada, pues yo en principio estudié primero la licenciatura en farmacia, estuve trabajando en oficina de farmacia durante un par de años y me di cuenta que no era lo mío y que no me gustaba. Siempre me había gustado mucho el deporte, siempre he practicado mucho deporte, sobre todo deporte de resistencia, he hecho trail, he hecho bici, he hecho asfalto, tiré al horno porque me da miedo nadar en el mar, pero me había gustado mucho el deporte y siempre había relacionado mucho la nutrición, entonces decidí un poco empezar a estudiar nutrición, lo hice semipresencial en la Universidad de Murcia, en la Católica y la verdad es que encontré una pasión. he tenido la suerte de encontrarme en mi vida con ciertas personas que han sido como puntos de inflexión en toda mi trayectoria de momento, que es muy cortita y la verdad es que llevo muy poco tiempo dedicado al tema de la nutrición, pero he encontrado una pasión en ello y ahí estoy. Esa es un poco la historia mía y creé un poco la marca, lo de Leven. En redes no se me conoce como Miguel Gorri, sino como Leven Nutrición Deportiva, porque al final la idea era como orientar todo a un rango de salud y viene un poco el nombre de eso, al final era una ciudad de la antigua Creta en el que había un santuario de salud y mi idea es al final pues acabar montando una clínica en el que no únicamente sea solo nutrición, sino que podamos trabajar todos los ámbitos del deportista, pero eso ya es a largo plazo. Así que nada, cuando quieras empezamos a hablar de nutrición. Estoy muy de acuerdo con eso de que dices de que sean todos los ámbitos, porque al final la salud no es únicamente nutrición, no es únicamente entrenamiento, es al final todo lo que engloba al estilo de vida y creo que un problema que se ha cometido mucho hasta ahora es que tú ibas a un médico, te hacías un diagnóstico, luego ibas a un nutricionista, te decía otra cosa y luego ibas al fisioterapeuta y te decía otra diferente y esto llevaba a que al final no se consiguiesen resultados. Sin embargo, el hecho de tenerlo todo integrado creo que puede ser muy positivo y que es a lo que vamos a atender en el futuro. Y bueno, vamos a hablar, como digo, para no enrollarnos demasiado, que luego se va a hacer muy larga la entrevista, sobre temas de nutrición en deportes de resistencia y creo que podemos hablar de diferentes cosas, de la nutrición diaria en los días que se va entrenando en un deporte de resistencia o también podemos hablar ya de la nutrición en torno al entrenamiento o en torno a una competición incluso. Así que vamos a empezar de lo más general, que sería la nutrición diaria y poco a poco vamos a ir metiéndonos hacia lo más específico como puede ser la preparación de una competición. Entonces, en cuanto a nutrición diaria, siempre se ponen las calorías en la base. Entonces, quiero que me hables un poco sobre qué balance calórico recomendarías tener en una persona que practica un deporte de resistencia, si es un superávit, si es normocalórica o si haría algún protocolo ciclando calorías. A ver, aquí está claro que creo que la gran cantidad de respuestas que voy a decir van a ser depende, ¿no? Depende en qué momento de la temporada estemos, ¿no? Muchas veces cuando el deportista llega en una pretemporada y a veces después de unas vacaciones, por supuesto, hay que hacer un break a nivel de todo, o sea, de nutrición, de entrenamiento y empezar lo que es la temporada descansado, tanto a nivel mental como de todo. Entonces, sí que es un poco importante a veces generar un pequeño déficit, ¿no? El funcionar, buscar una composición corporal óptima como para el rendimiento deportivo durante toda la temporada. Entonces, yo creo que depende mucho en qué momento de la temporada estemos, pero al final durante la temporada yo soy partidario de meter un normo en el que sobre todo podamos acumular todos los entrenamientos pautados, ¿no? Al final, si un deportista es capaz de acumular todos los entrenamientos que tiene pautados y a los ritmos que tiene pautados, va a aumentar mucho el rendimiento y los días que llegue a competiciones, pues el nivel de entrenamiento que tiene ya acumulado va a permitir que esos días pueda competir al máximo nivel. Entonces, lo del tema de calorías, aquí va a depender sobre todo eso, del momento de la temporada en la que estemos y también la composición corporal en la que partamos en la pretemporada, que estemos durante la temporada también, porque si hay algún momento en el que, por lo que, por cualquier cosa, ¿no? Varía un poco la composición corporal, o sea, a veces es un poco importante volver a retomarlo todo y luego, pues, fuera de temporada yo normalmente siempre hago, dejo que hagan break y que normalmente se suelen ir a superar. Entonces, respuesta sería una periodización calórica, o sea, dependiendo del momento en el que estemos y del objetivo que queramos conseguir. Vale. En resumen, al final sería intentar llevar una nutrición que te permita mantener la mejor composición corporal posible, pero a su vez cumplir con todos los entrenamientos, porque, por ejemplo, si una persona que hace ciclismo en montaña quiere hacer una definición como un culturista, va a rendir poquísimo. Entonces, tiene que tener una composición corporal y una nutrición que sea adecuada para que le permita rendir. De hecho, es un problema de los deportistas de resistencia, el querer estar finos, finos durante toda la temporada y a veces cometiendo errores graves. O sea, veo que he visto gente que no come prácticamente, o sea, que para el volumen de entrenamiento que mete no come. Entonces, es como no consigue recuperar, no consigue acumular, no consigue absolutamente nada y están adaptados a eso, a entrenar sin prácticamente comer, o sea, sin gestas. Este año, por ejemplo, he tenido un ciclista, cuento el caso porque le pedí además la aprobación como para poder contarlo incluso en ponencias, en el que me sorprendía. O sea, era un ciclista que metía muchísimo volumen semanal de bicicletas, semiprofesional, sub-23, y únicamente desayunaba 30 gramos de copos de avena con leche a veces desnatada y a veces ponía bebida vegetal. Y si la tirada era de más de 5 horas, metía un plátano. Era una cosa completamente, me sorprendió mucho. Y entonces, en el momento que se vio que aumentaban las cantidades de tirato de carbono previas al entreno, incluso post-entreno también metía y recuperaba, era como decir, me decía Miguel, es que ahora vuelo. Digo, es que estabas acostumbrado a no comer. O sea, lo que yo no entendía era cómo era capaz de meter ese volumen de entreno. Te digo, te estoy hablando de volúmenes de entreno de 30 a 40 horas semanales de entrenamiento. O sea, una auténtica burrada. Y completamente adaptado a no comer y poder cumplir ese entrenamiento. Por eso que el deportista de resistencia muchas veces está en el borde, a veces, del extremo en lo que es cortar calorías y generar déficits calóricos por exceso de querer estar hiperfino, como llaman ellos. O sea, ellos tienen esa obsesión de estar finos, sobre todo con el peso corporal. Hay mucha obsesión en el deportista de resistencia y a veces se corta demasiado y disminuye mucho rendimiento. Claro, y además se tiende a que llevas mucho tiempo comiendo esa cantidad y ves que no te desmayas en los entrenamientos, por ejemplo, y dices, vale, pues igual es que como no estoy perdiendo peso y estoy comiendo esta cantidad, pues es la que necesito y me va bien. Luego empiezan a comer más y empiezan a notar un subidón en el rendimiento y ahí es donde dice, hostia, pues igual sí se podía mejorar esto, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Incluso pérdida de miedo al peso, o sea, en el que, no sé, entrenan prácticamente con depresión de glucógeno casi absoluta. Entonces, en el momento que empiezas a aumentar un poco la cantidad de hidrato de carbono está claro que el peso sube porque se acumula un poquito de agua asociada a ese glucógeno, pero se dan cuenta de que esos pocos kilos de más les permiten rendir mucho más y dices, si muevo más vatios, o si corro mejor, pues es que estás entrenando con energía, realmente. O sea, antes estabas entrenando por inercia y ahora mismo estás pudiendo meter mucha más intensidad a lo que son entrenamientos, con lo cual a las competiciones vas a llegar probablemente mucho mejor. ¡Gracias!